Estábamos muy cerca de donde estaba la señorita y tuvo una crisis nerviosa, la cual sufrió un desmayo y posteriormente tiene una lesión muy leve en la ceja. Bueno, estaba muy cerquita, me dio la tarea de darle los primeros auxilios, acá recalcar que sigo siendo paramédico, y pues bueno, se le canalizó a la ambulancia, se le valoró, se le estabilizó y no hubo necesidad de un traslado. ¿Cuál es el reporte que se tuvo en estas noches? Fueron atenciones, fueron 11 atenciones aquí en Ciudad Victoria por cuestiones de que no habían ingerido alimentos, el calor que se estuvo presentando, pero fuera de ello fueron cosas muy, muy menores. Saldo blanco. Saldo blanco totalmente en los 43 municipios.